A ver, ¿cuál pantalla está viendo usted? Ingeniero, estoy viendo la presentación, pero discúlpeme un momentico que la transmisión ya empezó. ¿La presentación sola o dónde está el siguiente slide? El siguiente slide. Hay que cambiar el... Hay que cambiar entonces. Ahí, ¿cómo lo cambié? Vuelva a la presentación a la que me estaba mostrando. Sí, dele proyectar. En display settings. Ahí le puede dar swap. Ahí está perfecto. Ok, perfecto. Así puedo... Sí, sí. Así ya podemos empezar. Entonces, la idea de Ingeniero Daniel es que yo puedo dar, pues, como una introducción muy sencilla. También para contarles porque es el primer evento que hacemos de expertos míos en Latinoamérica. Sí, señor. Quería preguntarle una cosita. Quería preguntarle una cosita. Yo, esto acá usted lo dejó en inglés, pero quería, lo traducí rápidamente en español. Anterior, ¿cómo se dice? No quiero, espérate. ¿Anteriormente está bien dicho, pero actualmente? Anteriormente es como la empresa anterior. Es mi empresa, pero no sé si así se dice. Anteriormente, sí. ¿Está bien? Sí, señor. Sí, sí, sí. Y aquí estamos con la Ingeniera Rosana. Ros, no sé si quieras saludar al Ingeniero Daniel. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, sí, sí. Buenas tardes, Ingeniero Daniel. Mucho gusto. De igual manera, Rosana. Estaba intentando entrar hace un rato, pero no me dejaba la cuenta, pero ya estoy acá. Perfecto. Ros, ¿tú tienes alguna referencia de los usuarios que tenemos en este momento en Perú? Estaba curioso, además, porque yo soy de Perú. Sí, yo tengo acá, déjame verifico cuántos usuarios tenemos. Nosotros aquí en Latinoamérica, casi llegando a 400, perdón, a 500 usuarios, más o menos. Oh, wow. En toda Latinoamérica, pues incluyendo todos los programas de midas, tanto en toda la parte de estructuras como en la parte de geotecnia como tal. Empresas, pues, grandes, también empresas un poco más pequeñas, ingenieros independientes, universidades. Entonces, hay como de todo un poco. En Perú tenemos en total más o menos 30 empresas usuarias. ¿Cuáles son unos nombres? ¿Me puedes decir o no? Unos nombres de referencia. Ok. Unos nombres de referencia. 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 Bueno, de universidades en Perú Está la Universidad Pontificia Católica También está la Universidad Católica de San Pablo En Arequipa Yo soy de la Católica Sí, también está la Universidad Católica de Santo Toribio La Universidad Nacional de Ingeniería Entonces es como varias... Usuarios de universidades También hay un par de empresas Que están enfocadas, por ejemplo, a la parte de la minería La minera de Llanacocha En Perú Y pues también Varios ingenieros independientes Está la empresa HBS Ingenieros Civiles CBC, SAC Tico Como empresas Ubicadas en Perú Usuarios de universidad Ok Gracias Bueno, entonces vamos a comenzar A comenzar Bueno, ingenieros Les damos la bienvenida Y muy buenas tardes Tengan todos ustedes Bienvenidos a ese primer webinar De la red de expertos MIDAS Para Latinoamérica Vamos a iniciar haciendo primero Una pequeña prueba de sonido Si pueden darle en su pantalla Click a la manito Al botón de la manito El panel de control de la plataforma Para confirmar que todos ustedes Nos estén escuchando bien Bien Listo Perfecto Ahí ya veo Algunas Algunas manos levantadas Y entonces pues vamos a darle Inicio a este evento Para nosotros Bueno, me presento primero Mi nombre es Luisa María Muñoz Yo hago parte del equipo comercial De MIDAS para Latinoamérica Agradecemos a todos Su participación en este evento Y esperamos pues que sea El agrado y el disfrute De todos ustedes Nos llena pues como de mucha satisfacción Contarles que este Será nuestro primer evento De la red de expertos MIDAS Para contarles un poco De esta red de expertos Nosotros queremos formar alianzas Duraderas con expertos Ingenieros que manejen los programas MIDAS En toda la región Y queremos traer a ustedes experiencias Que sean reales Que sean tangibles Del uso del programa En diferentes compañías Pues y empresas Del continente Para hoy nos va a estar acompañando El ingeniero Daniel Mariscal Él es ingeniero estructural Tiene gran experiencia En el diseño de puentes Tanto de acero Como en concreto Ha participado Ha participado pues en grandes proyectos De diseño de puentes Incluidos puentes segmentales Puentes con vigas cajón Puentes atirantados De grandes luces Y pues su experiencia incluye Análisis y diseño estructural Con énfasis en modelación computacional También tiene experiencia en análisis De elementos finitos lineales Y no lineales Dependientes del tiempo Él es quien va a estar acompañándonos hoy Mostrándonos la aplicación De análisis Conciencia de puentes De cajón metálico simétrico En nuestro programa Midas FEANX Bienvenido ingeniero Daniel Buenas tardes Y muchas gracias A Mayra Y a ustedes Por esta presentación ¿Se ve mi pantalla bien? Sí ingeniero Ok Esta es una presentación Que la hice en inglés Acá en los Estados Unidos Y Y Vieron hacerla en español Es la redundancia De puentes de cajón metálico Un poquito Acerca de mí Yo hice mi bachiller En la Universidad Católica del Perú Y después hice mi máster En la Universidad de Florida del Sur En Tampa Llevo más de 30 años Practicando ingeniería estructural Aquí en los Estados Unidos Estuve más de 20 Como 22 años En la compañía AECOM Y recientemente Acabo de La compañía Jacobs Y me he dedicado En los últimos 30 años Al diseño De puentes tipo especiales Esta es una pequeña agenda Acerca de lo que voy a hablar Primero voy a dar Una definición teórica De lo que Y la importancia De la redundancia En las estructuras Y después Vamos a hacer Una evaluación práctica De un proyecto En el que trabajé Hace varios años En el que se usó MyDAS FVA Para modelar Dos puentes Que se estaban construyendo Y para estudiar La redundancia De estos puentes La primera pregunta Que quisiera hacer Es ¿Qué es la redundancia Estructural de puentes? Me van a disculpar Si por ahí Me salen algunas palabras En inglés Porque ya Ya 30 años acá Y a veces El español No lo uso mucho El manual De evaluación De puentes De la AASHTO Define La redundancia Como la capacidad Del sistema estructural De un puente Para soportar Cargas después Del daño O de la falla De uno O más De sus elementos Son teóricas De redundancia ¿Qué tipos De redundancia Estructural Existen? Y nos nombran Tres La redundancia Estructural La redundancia De trayectoria Y la redundancia Interna La redundancia Estructural Se define Como la redundancia Que existe Como resultado De la continuidad De la trayectoria De cargas Un ejemplo Un ejemplo Bien simple Que podemos Mostrar Es El de una Viga Simplemente Apoyada La viga Simplemente Apoyada Si Si se forma Un momento Plástico En el medio De la viga Se convierte En una Biela Y falla La estructura Pero si Es redundante Si es que Por ejemplo Tiene Más de Tres Apoyos En el que Si se forma Un momento Plástico La estructura Todavía puede Soportar Más cargas La redundancia En la trayectoria De cargas Se refiere Por ejemplo A la cantidad De elementos De soporte En la mano Izquierda Tenemos Un puente De dos Vigas Que Si una De ellas Fuera Fallar La estructura Se vería Comprometida En el caso De la figura De la derecha Ese puente Tiene cuatro Vigas En el cual Si una De las vigas Fuera a fallar La estructura Todavía Podría Soportar Las cargas Lo importante En este tipo De estructuras Es que Aún haya Una falla La estructura Puede seguir Soportando Las cargas Y Hasta un momento En el que Se pueda Identificar Y arreglar El tercer Tipo De redundancia Es la redundancia Interna En la que La falla De un componente No resultaría En la falla De los otros Comprendentes Por ejemplo En la mano izquierda Tenemos Una viga Formada Con Con Placas de acero Y que han sido Soldadas Bueno Las soldaduras Son Si falla La soldadura Básicamente Básicamente Se compromete La sección A la mano derecha Tenemos Un sistema De Una viga Formada Con Ángulos Y Y Ribetes En este caso Si falla Alguno De esos No se Va No se Compromete La La sección ¿Qué cosa es Redundancia? Esta es La 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 pregunta Que estamos Haciendo Al principio ¿No? De De Esta parte Teórica La La redundancia Es la capacidad De una Estructura De De Poder Soportar Cargas Más Allá De la De la Falla Por ejemplo En este gráfico Lo que se Enseña Es Tenemos Dos gráficos Uno Es De Una Estructura Intacta Y La Segunda Es Una Estructura Con Daño ¿No? La Estructura Intacta A medida Que se Carga Y En la En la En la Capacidad Tenemos acá Verticalmente El axis Tiene Números De cargas De los Camiones HL 93 Que son Los que Se usan En Estados Unidos Para Diseñar Un poquito Más Adelante Les voy Enseñar Este Tipo De Carga Y Se Puede Ver Que A medida Que Se Carga Más Y Más Y Más La Estructura Se Deflecta Se Deflexiona Hasta Un cierto Punto En el Que La Estructura Falla ¿No? En este Caso Este Es Un Gráfico Pictórico Nomás Para Enseñar Pero En este Caso Fallaría Algo Algo Así Como 3.1 Veces La Carga Definida Más Abajo Tenemos El Gráfico De La Estructura Dañada Una Vez Que La Estructura Está Dañada Vemos Que Con Menos Carga Se Deflexiona Más Y La Falla Ocurre A Más O Menos 1.25 De 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 La Carga Aplicada Como Digo Este Es Solamente Un Para Enseñar Lo Que Estamos Hablando Acerca De Cuando Hablamos De Redundancia Y De Estructura Intacta Estructura Dañada Esos Dos Curvas Que Vimos Vienen Provienen De Estas Fórmulas La Primera Es Básicamente Es La Capacidad El El LF Uno Es La Capacidad Nominal Menos Las Cargas Muertas Dividido Entre Las Cargas Vivas Aplicadas Y Esto Es Para La Estructura Intacta Se Llama LFD Que Sería De Nuevo La Resistencia Nominal Menos La Carga Muerta Dividida Entre La Carga Viva Y Estos Dos Factores Lo Que Hace Es Eventualmente Se Usan Para Definir Lo Que Es El Estado De Redundancia Intermediadamente Vamos A 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 Cuando Una Estructura Se Rompe Abruptamente A Consecuencia De Esa De Esa Ruptura Abrupta Hay Unas Fuerzas Dinámicas Que Hay Que Considerar Las Cargas Muertas Incrementan Por Ese Factor De Dinámica Ultimamente El Indice Mínimo De Reserva Se Define Como El Coeficiente Entre El Límite De De La Estructura Dañada Entre El Límite De La Estructura Intacta Y Para Que Una Estructura Se Se Le Puede Decir Que Es Redundante Esa Ese Coeficiente De Que Ser Más Grande Igual O Más Grande Que 0.5 Básicamente Ese Es El Índice De Reserva Del Sistema Ahora ¿Por Que Es Importante La Redundancia Un Elemento Redundante El Sistema De Acuerdo Al Manual De Ashto Se Define Como Un Componente Traccionado Cuya Redundancia No Se Conoce Antemano Pero Que Se Demuestra Que Tiene Redundancia A Traves De Un Analisis refinado ¿Qué Significa Esto Un Elemento De Fractura Crítica Como Un Componente Traccionado Cuya Falla Provocaría El Colapso Del Puente O Su Incapacidad Para Satisfacer La Función Para Lo Cual Fue Diseñado Ahora Vamos A Ver Qué Es Lo Que Significa Estas Dos Cosas ¿No? ¿Por qué Es Importante La Redundancia Es Porque Un Elemento Del Sistema Para Que Cuando Es De Fractura Crítica Tiene Que Tener Diferentes Consideraciones Especiales Consideraciones Especiales De Diseño Consideraciones Especiales De Fabricación Y Consideraciones Especiales De Mantenimiento Y Todos Estos Factores Son Costosos Entonces Si Podemos Enseñar Que Una Estructura Es Redundante Podemos No Tener Estas Consideraciones Especiales De Diseño Y De Mantener De La Redundancia Hemos Visto Un Poquito De Teoría De Redundancia Y Ahora Vamos A Empezar A Ver Un Poquito De La De La Aplicación De Redundancia En El Programa De Maya Cefi Nosotros Hicimos Un Estudio De Dos Puentes Puentes De Cajón Metálico Que Eran Parte De Un Intercambio En Aquí Un Estado De Estados Unidos Y Nos Pidieron Demostrar Que Estos Puentes Tenían Suficiente Capacidad De Reserva Para Ser Considerados Como Redundantes Y Básicamente Como He Explicado El Beneficio De Que Estructuras Sea Redundante Es De Que Ya No Se Considera Como Factura Crítica Osea El 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 ahorro Es Como He Descrito Antes En El Diseño En El Mantenimiento Y En La En La Construcción Para Hacer Este Estudio Vimos Diferentes Programas Y Eventualmente Elegimos El Programa Madre S. F. 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 Buscábamos Y Entre ellas Era La Facilidad En Modelar Las Estructuras Tenía Que Tener Análisis En Tipo De Etapas Constructivas Obviamente Tenemos Que Tener Elementos Lineales Elementos De Placas Elementos Sólidos A Más Los Elementos Especiales Que Se llaman Elementos De Interface Teníamos Que Tener Materiales No Lineales Y Geométrica Geométricamente No Lineales También El Programa MySFA Contaba Con Un Tipo De Modelo Para Modelar El Concreto Que Se llama Total Strain Crack Que Básicamente En Compresión Actúa Y En Tensión No Otra De Características Del Programa Que Buscábamos Era Que Se Pudiera Modelar El Reenfuerzo Dentro Del Concreto Y Básicamente Tenía Que Tener Diferentes Criterios Para Convergencia Una vez Que elegimos A MySFA Hicimos Varios Estudios Comprobar El Programa Estudios Teóricos Y Prácticos Queremos Asegurarnos Que El Programa Estaba Funcionando Bien Siempre Es Es La Responsabilidad Del Ingeniero De Verificar Que Programa Funcione Nunca Toma Un Programa Y Lo Usamos Sin Verificar Siempre Usamos Dos Programas O Hacemos Algún Tipo De Verificación Teórica Práctica En Este Caso Hicimos Varios Modelos Pequeños De Y Comparamos Los Resultados Del Programa Con Resultados Teóricos También Hicimos Una Viga Doblemente Empotrada Y Una Loza Maciza Las Dos Primeras Usamos Elementos De Placas Y El Último Elementos Sólidos Y Todo Fue Comparado Y Tuvimos Muy Buena Comparación Con Resultados Teóricos El Cuarto La Cuarta Prueba De Verificación Que Hicimos Fue En Universidad De Texas Se Hició Un Modelo Físico A escala Y Voy a Enseñar Un Poquito De Esto En El Que Se Construyó Un Puentecito Pequeño Y Se Hició Una Serie De Estudios Con Este Puente Nosotros Replicamos El Puente En My S F Y Hicimos Hicimos Los Mismos Estudios En Este Puente Como Digo Fue En Cala Real Enseñado En Universidad De Texas En Austin Hicimos Las Comparaciones De Las Medidas De Campo Reportadas Con Los Resultados Que Nos Produce En May SFIA La Luz Este Puente Fue 36.5 Metros Tenía Una Pequeña Curvatura De 416 Metros Fue Un Puente De Cajón Metálico Simétrico Con Villas Trapezodales De 1.5 Metros De Alto Y Espaciadas A 3.65 Metros Y Un Tablero De Concreto De 20 Centímetros De Ancho De Espesor Y 7.21 Metros De Ancho Acá Vemos Un Pequeño Dibujo Del Puente En Planta Y De La Sección Es Un Puente Típico Que Se Construye En Estados Unidos Especialmente Cuando Tienen Curvatura Y Esta Es Una Foto Del Modelo Físico Esta Fue Tomada De La Tesis De JB J.B. Newman Que Fue El Estudianto Que Hizo Su Tesis Basada En Este Ensayo Esta Es Una Foto De El Tablero Una Vez Que Se Cargó Hasta La Falla Este Este Una Un 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 Pantallazo De De Nuestro Modelo De Miles Fie Con La Con La Viga Ya Fracturada Y La Deflexión Que Encontramos Fue Más O Menos Como 45 Pulgadas Y Esta Es Una Foto Muy Similar Al Modelo De La Estructura Dañada Y Siguiente Vente Vemos A la Manda Izquierda Son Los Resultados Del Modelo De Maya CFEA De Carga Aplicada Contra Deflexión Y A la Manda Derecha Vemos Los Resultados Del Modelo Físico Los Cuales Sorprendentemente Fueron Muy 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 Buenos Esto Esto Nos Dio Confianza En El Programa Para Poder Hacer Nuestro Análisis Ahora Este Este Caso Estudio De Igualación De Redundancia ¿Qué Metodología Aplicamos? Entonces Primero Se Desarrolló El Modelo Estructural Avanzado No Lineal En el Cual Se Considera La Mejor Representación De La Respuesta De Los Materiales Sin Factores De Reducción De Resistencia Y También Las Cargas Sin Factores De Carga Segundo Un Un Conjunto De Cargas De Dos Camiones De H HL93 Definidos Por La AASHTO Sin Ser Multiplicadas Por Factor De Carga Se Colocaron En Forma Lateral Y Longitudinalmente Para Producir El Efecto Más Crítico Para Modelar El Elemento Dañado Se Creó Una Separación Completa Entre Los Planes De Fractura En El Punto Considerado Y Cuarto El Estado De Esforzos Internos Debido A Cargas Muertas Y Cargas Vivas Multiplicando Por El Factor De Modificación Dinámica Se Aplicó De Manera Incremental El Sistema Estructural No Lineal Ahora Vamos Hablar Un Poquito Del Modelo En Si El Tablero El Concreto Es Básicamente Muy Bueno En Compresión Nosotros Sabemos Pero En Tensión No Tienen Casi Nada De Capacidad Y El Concreto También Eventualmente Una Vez Que Llega A A Determinado Esfuerzo Comienza A De Formarse Sin 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 Producir Resistencia A La Carga Después Una De Las De Las Cosas Más Importantes Cuando Uno Está Haciendo Modelos De Elementos Finitos Es Cuál Es El Tamaño De La Malla Si Uno Usa Una Malla Muy Grande Obviamente El Tiempo Se Reduce Pero Los Resultados No Son Tan Buenos Como Que Si Uno Fuera Usar Una Malla Más Fina Pero Mientras Más Fina La Malla Más Elementos Más Nudos Más Tiempo Se Demora Y El Tiempo A veces A veces Hemos Hecho Modelos Que Se Demoran De Un Día O Dos Días O Tres Días En Correr Y Uno Tiene Que Poder Correr Muchos Modelos O O Tiempo Es Muy Importante Entonces Hay Un Balance Entre El Tamaño A La Malla Y El Tiempo De Ejecución Otro Factor Cuando Modelamos El Tablero Es De Que El Tablero Está Conectado Con Las Vigas Con Conectores De Cortes Shear Stats Que Se llaman Entonces Nosotros Encontramos Un 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 Elemento Muy Bueno En My SFA Que Podía Modelarse Esos Conectores De Corte Que Tenía Resistenza A La Extracción Y Interacción Entre Cortante Y Fuerza Axial El El Acero El Acero De 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 Con Acero Que Básico Con Las Materi De Las Propiedades De Material Las De 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 Fue Acero Que Básicamente Era Lineal Hasta 50 KSI Y De Ahí Básicamente Fluía En Forma Casi Horizontal El Modelo De Concreto Como Describí Antes Usamos El Modelo De Thorenfeld En El Cuál El Concreto Llega Cierta Capacidad Y A Partir De Esa Capacidad En Este Caso De 4000 PSI Una Vez Que Llega Esa Capacidad Pierde Pierde La Resistencia Y Tiene Un Poquito De Capacidad Tensión Las Propiedades De Reenfuerzo Que Se Usó Dentro Del Tablero Fueron También Lineales Pero Llegaba Un Momento A 60 PSI En Que Se Podía Producir Una Deformación Plástica O sea Que Llegaba Hasta 90 PSI En La Ruptura Pero Después De Cierta Deformación Básicamente Pierde Capacidad De De Resistencia Los Elementos De Del Cajón De Acero Fueron Elementos De Placa De Cuatro Nudos Los Elementos De Arrostramiento Que Están Dentro De De Los Cajones Fueron Elementos De Truss De Dos Nudos Uno De Las Cosas Que Queríamos Captar En Este Modelo Fue Que Los Elementos De 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 Adentro De Arrostramiento Tienen Cierta Capacidad De Tensión Pero También Tienen Cierta Capacidad De Compresión Porque A cierta Capacidad De Tensión Obviamente Fluyen Pero A cierta Capacidad De Compresión Se Pandean Entonces Tuvimos Que Modelar Estos Elementos De Arrostramiento De Tal Manera Que Pudieran Funcionar En Tensión Y También Pudieran Funcionar En Compresión Hasta El Límite De La Carga Crítica De Pandeo El Tablero También Se Modeló Como Elementos Placas De Cuatro Nudos Nosotros Hicimos Un Estudio Para Ver Si Se Podían Modelar Como Elementos Sólidos Pero Se Descubrió De Que Se Tenía Que Hacer Muchos Elementos En La Altura Del Tablero Para Poder Captar La Variación De De Fuerzos Entre La Capa De Arriba Y La Capa De Abajo Del Concreto Entonces Usamos En Vez Elementos De Placa De Cuatro Nudos En Este Caso También Incluimos En El Modelo Los Parapetos Estos Si Se Modelaron Como Elementos Sólidos De Dice Cuatro Pero De Ocho Ocho Nudos Mencioné Anteriormente Los Conectores De Corte Para Estos Son Los Elementos Que My Dice FIA Tiene Que Son Elementos De Interface Que Se Definen Con Dos Nudos Un Nudo Va Estar En El Tablero Y El Otro Nudo Va Estar En La Parte Superior Del Cajón En Este Caso El Puente Era Un Puente De 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 Seis Vanos Perdón De Cinco Vanos Este Puente Eran Dos Unidades Esta Es Una Unidad Que Tiene Tres Vanos Se Escogió El Punto De Mayor Luz Exterior Y En La Parte Exterior De La Curvatura Porque Se Esperaba Que Ese Iba A Ser El Punto Donde El Cajón Pudiera Fallar Que Está Acá Abajo En Un Círculo Ahora Ahora Siguientemente Voy a Enseñar Varios Pantallazos Del Programa Para Hacer Los Modelos En MySFA MySFA Tiene Varias Accesores Le Llamo Yo Que Son Accesores Geométricos Como Líneas Círculos Y Varios Se Pueden Utilizar Varias Formas Como Manipular Estos Elementos Geométricos Como Traslación Rotación Entonces Lo que Ven Ahí Es Una Serie De Líneas Geométricas Que Utilice Para Para Generar El Modelo Todo Lo que Se Ven Son Líneas Básicamente Que Fueron Rotadas O Fueron Trasladadas A Ciertas Dimensiones Para Capturar Todas Las Partes Importantes Del Puente Esta Es Una Vista Más Cerca En El Que Se Ven Las Líneas Geométricas Además De Los Elementos Finitos Básicamente Acá Se Ve El Tablero El Reenfuerzo Los Parapetos Y Parte De Los De Afragma Exterior Este Este Una Vista Más Cerca También De Los Elementos Geométricos Utilizados Para Generarles Este Modelo Todos Estos Elementos Son De Ayuda Básicamente Eventualmente Se Pueden Convertir O En Elementos Lineales O En Placas O En Sólidos Esta es Una Vista Del Puente Solamente De Los Elementos Finitos Y Esta es Una Vista Más Cerca Acá Podemos Ver De Nuevo El Tablero Podemos Ver Los Elementos Sólidos De Los Parapetos Y Las Placas De Los Cajones Y De Los Diafragmas Si Ven Un Poquito Cerca Se Ven Unos Como Unos Sistemas Coordinados Chiquitos Pero Esos Son Los Elementos De Interfase Y Que Se Ven Entre El Tablero Y Las Salas Del Cajón En Esta Vista Estoy Enseñando También El Reenfuerzo El Reenfuerzo Longitudinal En El Tablero Tanto Longitudinal Como La Resal Esta Es Una Vista De Solamente El Reenfuerzo Esta Es Una Vista Desde Arriba De Nuevo De De Los Dos Cajones Con El Arrestramiento Interno Esta Es Una Vista Más Cerca De De Los Cajones Con Los Diafragmas Interiores Y El Arrostreamiento Acá Hay Una Vista Cerca De Del Parapeto Y La Conexión Rígida Entre El Parapeto Y El Tablero Ahora Cómo 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 Se Modeló La La Fractura De Del Cajón Para Modelar La Fractura Se Tiene Que Agregar Más Nudos Para Poder Hacer Una Fractura De Poco A Poco Entonces Para Añadir Nudos En Este Modelo Teníamos Que Como Ven A la Mano Izquierda Y A la Mano Derecha De La Fractura Solamente Teníamos Dos Elementos De Placa En La Altura De La Viga Pero A medida Que Se Va Acercando Hacia El Punto De La Fractura Tenemos Que Añadir Más Elementos Para Poder Añadir Más Nudos Para Que Hay Continuidad En Entre Los Entre Los Elementos Esta es una vista De nuevo Desde Abajo De De La Fractura Y como Ven De Nuevo Hay Mucho Más Nudos Tanto En La Altura Como En La Parte De Abajo Del El Cajón Y Y Esta es una vista Desde Adentro De De La Misma Fractura Ahora Para Para Poder Hacer Modelar La Fractura Lo Que Hicimos Fue En Cada Punto De La Fractura Hay Dos Nudos En El Mismo Espacio Pero Uno Conecta A La Placa De La Izquierda Y El Otro Nudo Conecta A La Placa La Derecha Y Están Los Dos Nudos Están Conectados Con Un Elemento Rígido Entonces Para Modelar La Fractura Lo Que Hicimos Fue Desactivar El Elemento Rígido Uno Por Uno Desde El Centro Del Ala Inferior Del Cajón Desde El Centro Hacia Hacia Las Almas Y De Ahí Desde Abajo Hasta Arriba De De Las Almas Y Perdóneme Si No estoy Usando El Término Correcto Eso es lo que Me acuerdo De lo que Estudié Las Las Almas Son Los Webs Y Las Alas Son Los Flanges Eso es lo que Creo Aquí Vemos El Uso De Las Etapas Constructivas Porque Primero Vamos A Construir El Puente El Acero El Concreto Los Parapetos A A A A Carga Viva Y Después Usamos Etapas Constructivas Para Desactivar Los Elementos Rígidos Que Conectan Los Nudos De La Fractura Uno Por Uno Y De Ahí Aplicar Las Fuerzas Dinámicas De De La Carga Muerta Este Es El Camión Que Usa Que Se Usa En El Código De AASHTO El HL93 Que Son Tres Cargas Una De Ocho Kips Y Dos De Treinta Y Dos Kips Kips Son Mil Libras Básicamente Son Ocho Mil Libras Treinta Dos Mil Libras Y Treinta Dos Mil Libras Y Tiene Una El Espaciamiento Entre El Primer El Primer Juego Y Antes Y El Segundo Y Antes Es Catorce Pero Entre El Segundo Y Tercero Varía Entre Catorce Pies Y Treinta Pies Para Este Objetivo Solamente Lo Fijamos A Catorce Y Catorce Porque Es El Peor Efecto Y Además De La Carga Puntual Del Camión Se Pone Una Carga De Línea De 640 Libras Por Pie Transversal Transversal Transversalmente El Camión Se Aplicó Sobre La Viga Pallada Para Poder Maximizar Los Esfuerzos Se Aplicaron Dos Camiones Como Muestra Y Lo Máximo Pegado Al Parapeto De De La Derecha Esta Es Una Vista De Las Cargas De De Los Camiones Se Que Me Gusto De Cómo Aplicar Las Cargas En S. S. F. E. Que Son Es Independiente De De Los Nudos Y De Los Elementos Uno Pone Un Sistema De Coordinadas Que Se Define Basado En El Sistema Coordinada Global Y Basado En Ese Sistema Coordinada Local Del Usuario Se Define Donde Se Van A Ubicar Las Seis Llantas Del Camión Muy Fácilmente Es Es Bien Efectiva La Manera Como Resolvieron El Problema De Aplicar Un Camión En Este Caso El Los Ejes Rojos Son Los Ejes De Usuario Que Uno Define Y A Partir De Ese Sistema Coordinada Local Del Usuario Se Define El Sistema Coordinadas Del Camión En Azul Basado En Donde Está El La Llanta De La Izquierda De Abajo Y La Llanta De Izquierda Arriba Y La Llanta De La Derecha De Abajo Una Vez Que Se Define Esos Dos Coordinadas Se Pueden Definir La Distancia Entre Los Ejes Que Son D Uno D Dos Se Puede Definir La Separación Transversal De Las Ruedas Que Es S El Área De Contacto De Las Lantas O Neumáticos A Uno B Uno A Dos B Dos A Tres B Tres Y Por Último Las Cargas De Cada De Eje Las Cargas También Deben Incluir Las Cargas De De Presión De 640 Libras Por Pie En Este Caso Esa Carga Es Lineal Pero Se Aplicó Una Carga De Presión Dividida Entre Entre El Ancho Que Son Diez Pies Por Cada Carril Y Para Aplicar Esto Se Pusieron Como Cargas De Presión En Los Elementos De Placa De El Tablero Ahora Una De Las Cosas Que A Los Ingenieros Nos Gusta Más Ver Son Resultados Y Si Son Resultados Gráficos Es Mejor La Capacidad De Maya CFE Para Producir Resultados Gráficos Es Muy Buena Este Es Un Gráfico De La De Flexión De La Viga Después De Para Poder Visualizar En Este Caso La Deflexión Máxima En Azul Son De Casi 9 Pulgadas Este Este Es El Modelo Del Puente Intacto Como Dijimos Anteriormente Se Hicieron Dos Modelos Uno Del Puente Intacto Y Uno Del Puente Fallado Y Este De Acá Es La Deflexión Del Modelo Del Puente Con El Cajón Ya Fallado En Este Caso Vemos Que La Deflexión Es Casi El Doble 18 Pulgadas Del Puente Intacto Y Por Ahí Se Ve También La Fractura Del Cajón Y Esto Es Después De Aplicar La Fuerza El Factor De Multiplicación De La Fuerza Dinámica Que Sube A Casi 33 Pulgadas Esta Es Una Vista Más De Cerca De Del Cajón Fallado Vemos Que Básicamente Muy Cerca Al Lugar De La Falla Se Despega El Concreto De 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 La Viga Del Cajón Y Eso Quiere Decir Que Esos Elementos De De Interface De De Corte Básicamente Fallan En Tensión Y Al Fallar Ya Dejan De Estar Presente En El Modelo Ahora Vamos A ver Una Una Serie De 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 Pantallazos De Los Esfuerzos En Las Diferentes En Los Diferentes Componentes Acá Tenemos Que Una Vez Que La Estructura Falla Una Perdón Una Vez Que El Cajón Falla En Este Cajo Es El Cajón De La Mano Derecha Ese Cajón Deja De Resistir Esfuerzos Entonces El Esfuerzo Por redundancia Tiene Que Transferirse Al Cajón De La Izquierda Y Como Ven El Cajón De La Izquierda Los Esfuerzos En El Al Suben Drásticamente Hasta En Este Caso Casi 56 Hips KSI Que Son Kips Per Pulgada Cuadrada O sea Mil Libras Por Cada Pulgada Cuadrada En Este Caso Una Vez Este Es El Es Es El El Esfuerzo Pero De La Viga No Dañada En Este Caso Este Es Un Pantallazo De Los Esfuerzos En La Fibra Superior Del Tablero Como Estaba Contando Antes Para Poder Ver Cuál Es La Diferencia Entre El Esfuerzo De La Fibra Superior Y La Fibra Inferior Del Tablero Hubiéramos Hecho Elementos Sólidos Hubiéramos Tenido Que Definir Una Serie De Elementos Sólidos A Través De La Altura Del Tablero Pero Al Usar Un Elemento De Placa Se Puede Se Puede Con Los Elementos De Placa Se Puede Definir Más O Menos Cuántas Posiciones A Lo Largo De La Altura Tablero Puedes Tener Y En Este Caso Si Puedes Diferenciar Entre El Esfuerzo En La Fibra Superior Y El Esfuerzo En La Fibra Inferior En Este Caso También Vemos Que En La Parte De De La Del Cajón De La Derecha Que Es El Cajón Que Ha Fallado Hay Un Incremento En La Compresión ¿Por Qué? Porque Al Fallar La Viga El Concreto Tiene Que Ahora Resistir Más Porque No Hay Básicamente Continuidad En El Cajón Y Eso Es Lo Que Eso Es Lo Que Se Llama Pues Redundancia Estructural No En Este Caso Falla La Viga Cajón El Tablero Y El Reenfuerzo En Tablero La Carga Va Del Cajón Que Se Fractura El Tablero Y El Tablero Va Al Cajón De La Manda Izquierda Este Es El El Es El En La Fibra Inferior Que Se Traslada Al Cajón De La De La Izquierda Que Está Intacto Por El Mismo Por Lo Mismo Que Hemos Hablado Hace Un Momentito De La Redundancia Estructural El El Tablero Se Se Utilizó Materiales No Lineales Y Una De Las Características O Uno De Los Resultados Que Se Pueden Obtener De My FBA De Los Elementos De Concreto No Lineal Es Un Diagrama Como De Las Rajaduras En Este Caso Uno Ve Que En La Parte De La Parte De La Derecha El Tablero Donde Se Produjo La Falla Hay Muchas Rajaduras Es El Color Medio Rosadito Este Este Es El Mismo El Las Rajaduras En En El Tablero Pero De La Fibra Inferior El Anterior Era La Fibra Superior Este Es Un Pantallazo De Los Esfuerzos En El Reenfuerzo Parte Del Sistema De Redundancia En Este Tipo De Puentes Es De Que Como Digo Al Fallar El 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 Cajón De En Este Caso De La Mano Derecha La Carga Tiene Que Ir En Alguna Otra Parte Y Se Va Básicamente Al Tablero Al Reenfuerzo Del Tablero Se Va Un Poco A Los Parapetos Y Obviamente Se Va Al Cajón Que Está Intacto Lo Que Vemos Acá Es Que En La Parte De La Fractura Los Esfuerzos En El Reenfuerzo Suben Dramáticamente Comparados Con La Parte Más Superior En La Que No Hay Fractura Este Es El El Pantallazo De Los Esfuerzos De La Capa Inferior De Reenfuerzos Que También Nos Demuestra Que En La Parte Hay Un Incremento En Dramático De Los Esfuerzos Una De La Parte Una De La Partes Como Digo De La Redundancia Estructural Es Que Nosotros Queríamos Capturar Si Es Que Los Parapetos También Entran Si Los Parapetos También Contribuyen Con La Redundancia Y Vimos Que Sí Que Básicamente Una Vez Que Falla La Viga De Cajón Los Parapetos El Parapeto Más Que Nada El Parapeto Que Está Al Lado De Del Cajón Que Ha Fallado Se Se Que Hay Esfuerzos De Compresión Muy Grandes Pero Dentro Del Límite Del Concreto Que Son Este Concreto Es De 400 Libras Por Puleada Cuadrada Y El Esfuerzo De Compresión No Pasa De 3000 O sea Que El Puente Está Trabajando Una Vez Que Falla La Caja Los Demás Componentes Comienzan A Actuar En Este Caso También El Parapeto Otro De Los Componentes Que Empiezan A Trabajar Duro Durante La Falla Del Cajón Serían Los Elementos De Arrastreamiento Internos Y Aquí Vemos Los Esfuerzos De Estos Elementos Pero Algunos Elementos Ustedes Ven No Se Si Pueden Distinguir Pero Algunos Elementos No Tienen Esfuerzos Eso Quiere Si Que Esos Elementos Ya Han Fallado Han Fallado Por Compresión Básicamente Entonces Ya No Son Parte Del Sistema Resistente Porque El Programa Los Los Elimina Porque Llega Un Momento En Que Llega La La Carga De Pandeo Ese Es El Límite Y Se Sacan Del Sistema Estructural Y Acá Nosotros Usamos El Mismo Modelo De Concreto Para Estos Elementos De Arrestamiento Para Que Puedan Fallar A Cierta Fuerza De Compresión En Este Caso Se Ven Que Esas SPL Significa Que Llegó Al Límite Plástico O sea Que Ya Han Fallado Los Siguientes Slides Van A Ser Un Resumen De Este Estudio Que Hicimos Entonces El Índice De Reserva Se Utiliza Para Cuantificar La Capacidad De Sistema Dañado Para Soportar Cargas Vivas Adicionales A Partir Del Punto De Falla Para Encontrar Este Límite De Reserva El Sistema O También Se Puede Llamar Factor De Redundancia Se Realiza Una Seria Análisis Del Modelo Con Diferentes Valores De Este Sistema Reserva O sea Que Empezamos Con Un Valor De Reserva Bajo Y Vamos Subiendo Vamos Subiendo Este Valor De Reserva Y Tabulamos Los Resultados De Deflexión Y De Esfuerzo En Los Diferentes Componentes En Este Caso Vemos A La Mano Derecha Cómo A Medida Que Se Incrementa El Sistema Reserva La Deflexión De La Estructura Comienza A Irse A Un Asintóticamente A Un Máximo Eso Quiere Decir Que Subiendo Este Sistema Reserva Básicamente Vamos A Tener Más Deflexión Con Más Cargador Pero En Una Manera Incremental Drástica ¿No? Por Lo General Cuando Aumentamos Este Valor De Reserva Nosotros Vimos Que El Que Los Esfuerzos En La Alar Inferior Por Ejemplo No Subía En Forma Lineal Pero Subían En Forma No Lineal Y Esto Es Porque Al Al Producirse La Factura Las Cargas Se Redistribuyen ¿No? Y Tenemos Elementos Que Son Lineales Por Ejemplo El Es Lineal Pero El Concreto No Es Lineal Y Los Parapetos No Lineal Y El Reenfuerzo Dentro Del Cablero No Es Lineal Entonces Hay Una 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 Distribución No Lineal De Las Cargas Una Una De Las Nosotros Tuvimos Que Definir Lo Que Se Llama Cuando Ha Fallado La Estructura ¿No? Para Poder Decir Bueno Este Es El 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 Factor De Reserva Adicional En El Que La Estructura Falla Y Esa Definición Básicamente Fue Limitando Al Al Esfuerzo De Pandeo En La Ala Superior A 50 Que Es Hay Este Es Un Valor Que Se Usa Generalmente En El Diseño De Puentes Porque La Ala Superior Está Arrostrada Por La Loza Entonces Se Lleva Hasta El Límite De De Fluencia Del Acero Que Es 50 En El Caso De De La El Ala Inferior Se Limitó El Esfuerzo O Mejor Dicho El El Esfuerzo En El Que Se Considera Que La Estructura Hubiera Fallado Sería 48 KSI Este Es Un Valor De Pandeo Que Se Calcula Con Las Fórmulas Del Manual De Ashto Lo Que Nosotros Vimos En Este Estudio Fue Que Al Llegar Al Vactor A Un Valor De Reserva De 0.7 Mostramos Que La Caja Intacta Llegaba Al Límite De Pandeo De 50 Que Entonces Subimos Un Poquito Más Al 0.7 5 Y Nosotros Básicamente Ya Vimos Que La Deformación Era Un Poco Más Grande Que Con 0.7 Entonces Dijimos Que Paramos En 0.7 Y Ese Fue Nuestro Valor De Que Le Dimos De De Capacidad De Reserva Para Este Puente Ahora Como Ese 0.7 Es Mayor Que El 0.5 Que Se Definió Anteriormente Este Puente Se Se Le Dio La Nominación De Redundante Y Por Ende El Estado Se Ahorró En Varias De Las De Las Condiciones Que Se Tienen Que Cumplir Cuando El Puente Es No Redundante Y Eso es Todo Muchas Gracias Ingeniero Daniel Por Su Presentación Tenemos Dos Preguntas Voy A Tomar El Mando De La Presentación Para Que Las Podamos Responder Listo Ahí Pueden Ver Mi Pantalla Cierto Si Listo Ingeniero Daniel Entonces Tenemos Estas Dos Preguntas La Primera De Ellas Es El Ingeniero Quiere Saber Si Se Pudieron Obtener Los Resultados De Un Análisis De Load Rating Antes De Los Análisis Presentados Y Si Los Hubo Qué Tan Distintos Fueron Los Resultados Uno Del Otro En Cuanto Al Desempeño Del Puente Yo Me Imagino Que Se Refiere A Load Rating No Load L L O A D Son Dos Estudios Diferentes El Load Rating Es Es Un Número Que Se Da A Un Puente Que Indica La Capacidad Del Puente De Resistir Cargas En Un Estado Intacto ¿No? Eso Se Hace Con Cada Puente Nuevo Y Se Hace Con Puentes Ya Que Tienen Años En 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 Un Estudio Separado Diferente Al De Redundancia Este Es Un Análisis De Redundancia Es Un Análisis Que Se Hace A Un Puente Nuevo Para Indicar Cuál Es El Sistema Reserva Para Ver Si Se Le Puede Categorizar Al Puente Como Redundante O No No Porque Hay Diferentes Por En Un Puente Que Es No Redundante Se Tienen Que Aplicar Unos Factores Adicionales Que Pueden Llegar Hasta El 20% Más De Las Cargas En Este Caso Si Es Redundante Ya No Se Tienen Que Aplicar Es Esos Factores Adicionales O O O Que Son Dos Estudios Diferentes El Low Rating Y El Redundancia No Se Si Eso Le Responde Pero Segundo Es Puede Mostrar Resultado Análisis Elementos De Conexión Los Elementos De Conexión Son Son Básicamente Un Unos Elementos En Longitud Uno Puede Definir Dos Nudos Que Están Muy Muy Cerca O Hasta En El Mismo Espacio Y Conectarlos Y Se Se Tanto Se Tantos Tanto De Tensión Axial O Compresión Y De Corte En Las Dos Direcciones Periodiculares No Tengo Resultados Del Análisis De Los Elementos De Conexión Porque Lo Único Que Queríamos Demostrar Es De Que La Única Conexión Preto Entre El Tablero Concreto Y Las Alas Superiores De 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 Y Era Bien Importante Tener Modelarlos Apropriamente Porque Como Ustedes Vieron Al Fallar El Cajón Básicamente El Tablero Quiere Quedarse En Su Lugar Y El Cajón Quiere De De Formarse Más Hacia Abajo Entonces Comienzan A Entre Comidas Desbotonar O Desabotonar Esos Elementos De Conexión Y Más Que Nada Se Fallan Por Tensión Porque Están Jalando Poquito A Poco Llega A La Capacidad Y La Capacidad De Tensión De Estos Elementos De Conexión Depende No Solamente Del Material Pero Depende Del Empotramiento En El Concreto El Concreto Puede Fallar Por Ruptura O El Mismo Elemento Puede Fallar Por Hay 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 Para Este Para Cada Elemento Depende De Del Diámetro Depende De La Soldadura Depende De De Cuánto Está Empotrado En El Concreto Y Todo Eso No Pero Los Modelamos Los Modelamos Con Cierta Capacidad De De Tensión Y Cierta Capacidad De Corte Pero No Lamentablemente No No Era Importante Ver Esos Resultados Pregunta 3 Dice Los Elementos Metálicos Consideran Los Valores No Este Análisis En Una Parte Expliqué De Que No Se Usan Modificaciones De Carga Ni De Material No Sé Si Eso Lo Que Está No Estoy Familiarizado Con La Simbología R Y Y RT No Sé Si Es Lo Mismo Que Nosotros Usamos Como Phi Acá Hay Unos Que Se Llaman Los Phi Factors Que Son Los Factores De Material Pero No Todo Es Este Las Cargas No Tenían Factores De Amplificación Y El Material No Tenía Factores De Reducción Listo Listo Ingeniero Daniel Le agradecemos Mucho Su Presencia Hoy Con Nosotros Y Esta Excelente Presentación También Pues El Tiempo Que Invirtió En Acompañarnos En Ese Primer Evento Que Para Nosotros Era Tan Importante De Nada Muchas Gracias Por Por Invitarme Y Este Con Mucho Gusto Hacer Esta Presentación Al Grupo De Ingenieros De América Latina Y Bueno A todos Nuestros Vicentes También Agradecemos Mucho El Haberse Conectado Con Nosotros Su Interés Estaremos Teniendo Nuevos Eventos De Red De Expertos Midas Mensualmente Para Que Estén Muy Atentos Vamos A Tener Nuestros Otros Programas De Ingeniería Civil Y Después Vamos Pues Como A Estar Teniendo Esa Presentación Disponible Web De Midas De Expertos Midas Que Se los Haremos Como Conocer En Su Momento Cuando Esté Disponible Y Cualquier Duda Que Tengan Pueden Escribirnos Al Correo Latinoamerica Arroba Midasoft Punto Com O Nos Pueden Visitar En Cualquiera De Nuestras Redes Sociales Que Son Las Que Ven En Pantalla Y Escribir A Ellas Nosotros Estamos Siempre Muy Atentos A Responder Cualquier Inquietud Que Tengan Por Medio Muchas Gracias A Todos Muchas Gracias Nuevamente Al Ingeniero Daniel Y Nos Vemos En Una Próxima Oportunidad Gracias Hasta Luego Hasta Luego